Venga mi gente, por aquí Nicolás Vivas Negrón, director, dueño y fundador de Chané, el Conjunto del Amor. En estos momentos aprovecho este pequeño y corto mensaje para enviarle mi tristeza, ¿no? Por lo que está pasando en estos momentos en Colombia, en Colombia entera. ¿Ok? Una situación difícil, una situación inaceptable. Hay mucha gente muerta, hay mucha gente pasando hambre, hay gente que está sin energía. Por las protestas que se están suscitando durante hace un par de días atrás allá en Colombia. ¿Ok? Para los colombianos va mi más sincera amistad, mi más sincera solidaridad con ustedes. ¿Ok? Porque es mi segunda patria. Amo a Colombia entera. ¿Ok? Tengo muchas amistades allá, mucha gente que quiero y amo allá. Y me duele ver lo que está pasando en su país, Colombia. Así que para todos ustedes, de mi parte, solidaridad, tristeza por lo que estoy viendo, muchas muertes, gente pasando hambre, gente sin energía. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero yo sé que estos líderes en algún momento sienten cabeza para que llegue la paz a toda Colombia y las cosas vuelvan a ser como eran antes. Porque lo que se está viviendo ahora mismo allí es una tremenda pesadilla. Lamentablemente, y lo lamento mucho, y me siento muy triste por lo que está pasando, por las grandes amistades y gente que quiero y amo que tengo allí, en Colombia. Mi segunda patria, mi segundo país. Como ya dije, amo a Colombia. Así que, de mi parte, estoy con ustedes y espero que en algún momento todo esto se ponga pacífico y lleguemos a la calma y que todo se arregle por el bien del pueblo de Colombia y de todos los colombianos en el mundo entero. ¿Ok? Gracias, gracias y gracias por el apoyo que siempre han dado, por el apoyo a mi música, la del conjunto de Chanel, el conjunto de Chanel y esperamos, espero, con mi grupo y mis cantantes, verlos pronto, nuevamente, y que todo esto pase y que volvamos otra vez a la normalidad y a la paz. ¿Ok? Recuerden una cosa, vivir con mucho amor, amor, amor. ¿Ok? Y de mi parte, mucha fuerza positiva para todos ustedes y que viva el conjunto de Chanel y que viva Colombia. Así que, para todos ustedes, espero que pase pronto esto, esta pesadilla, estas protestas que han dejado tanto dolor y tanta sangre y tanta muerte y que vuelva todo a la normalidad. Mis bendiciones para todos ustedes. ¿Ok? Pueblo colombiano, que los amo y los llevo a mi corazón siempre. ¿Ok? Con mucho amor, amor, amor. Chale.